Si, si, si No, es que lo que pasa es que juegan como pros de Minecraft y tal, entonces Uff Buah, entonces, putada eso, si Van a tenerlo todo muy controlado Exacto No, es que, es que tampoco es que... O sea, puede ser puro de Minecraft, pero tampoco... Oh, shit, he muerto Puede ser puro de Minecraft, pero no importa mucho, porque es puro, pura suerte, pues Puede ser, ah, también Tienen un lugar bueno, encontrar las cosas, tal Pero ajá, por lo menos ellos saben que es lo más fácil de encontrar y cómo encontrarlo, pues Claro, claro Sí, también Vale, pues control center, no queda mucha gente ya, eh Control center está controlado Sí Ya podemos comprar la clase ¡Au! Epa Bueno No, muy controlado tampoco Nada, quedaba un tío por ahí suelto ¿Alguno más? No Me he dejado dinerito aquí en tienda Para cuando queráis Dale, Billy, dale, Billy, Billy, cómpralo Billy, 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 Billy ¿Dónde está Billy? Billy Billy Billy, 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 Billy 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 Billy? Hostia, espera que lo tengo muteado Déjame hablarle a los panas Billy? Cómprale ahí Eso es, grande Ahí está Billy, va a haber logrado Yes, sir No, creo que eran españoles Bueno, españoles Bueno, no se llama T-Link Puede ser ¿Estamos cayendo allí? Buah, ni de coña lo doy tú A ver un poquito de mochas Un poquito de munición Como a mí me guste Bueno, muy españoles tampoco Porque estamos en servers Claro, claro, sí, sí Por eso Le gusta Oh, shit Bateo dos Bateo dos Buena Te remato a este Aquí dentro debería haber uno, ¿verdad? Ah, estaba Sí, ahí hay uno Otro cayendo por aquí Dale, es que aquí están como cuatro personas No veo a... Se acaban de ir No veo a nadie, tú Están aquí arriba creo Tienes tres metros Uh, chacho, tenéis como a siete personas alante Sí, tengo uno aquí Muerto ¿Voy? Muy bien los otros parece Ya, me tengo que curar, me tengo que curar ¿No va, tío? Me ocurrió yo también Ah, la hachó, que feísimo Me arremataron Hay uno en el techo arriba, a la izquierda Vale Y es al otro que está ahí a la derecha Uf, no piquean nada, no suman nada, tú Sigue en el tejado, Dios Puedo caer ahí Puedo caer ahí Ah, no Ya lo ve Mira, si te tiró, si te tiró Ha batido Buen callao Buen estima Decargamos su escopetita ¿Este tenía plagas? Yes, lo tiene Está afuera Derecha, derecha Le veo, aguántale, aguántale, aguántale Muerto Ya va, que creo que me sube uno Me se me sube Ah Crackeado, no Me sube Loco, pensaba que me había muerto por caída Pero me tiré Y justo a lo que caí en el piso Me metí Qué rápido Escucha Le sube ¿Uno muerto? Buena Espectacular Toma, pillalo tú No, hay un tipo aquí Solamente ¿Y la placa? Joder No me creo que la placa se haya bugueado Ese sniper Hay un sniper en tienda Bueno, en la casita esa de izquierda Vale Te tiro A batido este A la batiste Buena Hay otro arriba de prisión Creo que estoy muerto No, ya no tiene ángulo Dios, vaya torto me acaban de dar ¿Tengo dinero? Uh Me gustaría comprarme plaquites Y ahora no se asoma A ver Sigo escuchando a bastante gente por aquí He pillado la moris Este carro negro es tuyo Hay uno aquí Ah, fuck, hay uno aquí abajo Oh, arriba, perdón Aguanta, aguanta, voy, 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 voy Paniqué como un loco pero tenía pistola Jajaja Vale, estoy Abajo, arriba Muerto Recargo Te voy otro, te voy otro Está en la caja Te acompaño Muerto Valísima Vale Dios mio, ¿y estos? ¿Me puede dar una plaquita, porfa? Sí, claro Thank you Vale, me voy para el medio un poquito, eh A ver que hay por ahí Claro Escucho un Franco Buah, me van a dar un tortón Y ahí está Aquí hay gente, hay dos para aquí Nooo, hay un tío Milut ¿Por qué vienes aquí y me lootea? No me lo puedo creer Estaba ahí en... Por ahí abajo Ya va, que me tengo que subir al techo rápido Sin que me naipen, por favor Sin que me naipen, dije ¡Ah! ¡Ay! Cuarta Buena Oh shit, no, en verdad no ¡No! A ver si pide a guinar Me estaba... Vete Me estaba plaqueando y no se... No se abrió para caída Buah, que esto no sé qué hacer No tengo mis armas No tengo placas No tengo dinero No tengo nada Bueno, placas sí tengo, pero voy a morir ¡Ay! No me ha visto ¡Ay! Déjame, déjame, déjame Joder Esto es una movida ¡Oh! ¡No! ¿Cómo sabías? ¿Cómo? Wtf ¿Qué vienen? Yo me perdí en ese movimiento Que vienen Que esto voy a morir No quiero morir Por ahí está mi loot Abajo, abajo, abajo Creo que abajo está mi... Ahí está, ahí está, ahí está Tenía un tipo atrás ¡Dios! Agarra un contrato, agarra un contrato de aquí Agarra un contrato de aquí Agarra un contrato de aquí Ya, le baja tiempo Si queréis que lo iban rápido Agarra ahí un contrato, un bounty y ya Si, pues eso no... Eso no tenía ni idea, la verdad Bueno saberlo Le baja el tiempo Y como al final de la partida Todo el mundo ya... O sea, como que le tocó el bounty Si Te dan dinero y no te dan... O sea, podía agarrar como muchos Me vas a matar Me vas a... Casi me mata Vale, aquí hay cositas Que acabo de pillar ¿He pillado un kilo? Este tipo tiene una A Y también... Por arriba, por abajo Por abajo Muertos Buenísima Me curo Y... Lootir Tienes placas y tal, ¿no? ¿No necesitas? ¿Estás bien? No, no, sí, ya tengo placas Vale Te escucho arriba... No, pero estos son varios, creo, eh Creo que estos son varios Se tiró Acabé de quedar uno, sí, sí Subo, 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 subo Creo que está el... Aquí abajito ¡Ah! ¡Ah! Derecha, blanco Ay, lo alquilo Lo has muerto tú, ¿no? Vale, sigues vivo Me encierro Voy para adentro Vale, estoy Madre mía la zona que tenemos Que esto... Se nos va, eh Se nos viene aquí Voy a curarme ¿Y este men? Ah, no Este que estaba aquí abajo a la derecha... ¿Qué plan lleva? Míralo Está ahí al fondo Está por aquí Joder, cómo deletea al tío ¿Te quedan placas que esto? Uh, sí Thank you Ese tipo tiene zona buena, este Bueno, en verdad no Pero más o menos Este final de partida va a estar raro, ¿viste? Jamás había terminado el círculo aquí Un poquito raro, sí Encima las armas no me gustan mucho las que llevo ¿No hay nada aquí por el suelo, tío? Que quitarme esta kilo Están cayendo ahí Bueno, los de abajo A ver... No sé si estaba luz, ¿no? Eh, acabo de batir uno abajo a... ¿Cómo se llama? En el túnel este, en el túnel de aquí Vale Sí, sé dónde dice Está down, pero tiene a su compañero Buena que esto En el rombo rojo tienen que venir ya, ¿eh? Baja uno Cracket Ah, no se hizo la misma squad Cracket Abatido Mira, eh, el techo de derecha Por debajo, sí, lo escucho Muerto, buena Buena Vale, pues nos quedan cuatro tíos Y uno está suelto Están todos aquí abajo Están todos aquí abajo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Abatido Quedamos seis Quedan dos Faltan dos Pues por aquí abajo también Tílin, no Tílin, no Abatido Y ya detrás mía Y yo, 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 yo Se nota, se nota, bu Ya me tengo que ir, ¿viste? Ya abrieron el disco en este, me tengo que meter ahí para leer las reglas Jugáis mucho, chache Jugamos después, ¿viste? Jugamos, 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 hay que jugar más, ¿eh? Nosotros muy bien Gracias Mucha suerte, mucho ánimo en el torneo, ¿eh? Que vaya muy bien Vale, muchas gracias, chache, chau Adiós, adiós Adiós